Hola Sagitario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Sagitario esta semana Hay que romper con ciertas costumbres que te atan en el trabajo Y que te impiden crecer No permiten que tu potencial se exprese al máximo de su capacidad Y mira que nuevas visiones ya te han sido aportadas Has recibido sabios consejos Pero las mismas prácticas de siempre te atan, te restringen, te aprisionan Hay que cortar con estos círculos viciosos Todo en tu camino es luminoso Pero tendrás que abrir los ojos para notarlo Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Sagitario esta semana Novios, enamorados, esposos Tienen que compartir experiencia Tienen que enriquecerse el uno al otro Porque problemas en la vida sobran Lo que falta es soluciones Si eres hombre Si comienzas a ver a tu pareja de otra manera Casi como si no le conocieras Te darás cuenta de cuántas virtudes tiene Te percatarás de cuán valiosa es Y te convencerás de que no hay nadie mejor en tu vida Es tan simple como eso Lo complejo aquí es dar el primer paso Nada más Si eres mujer Basta ya de centrarte solamente en las cuestiones negativas de la relación Existen, se sabe Y no eres un caso aislado Es así Pero eso no debe hacer que te hundas en un pozo profundo Que francamente no es real Tienen todo para ser felices Y lo serán Si así lo quieres Dinero, negocios, finanzas Esta semana para ti Sagitario Abundancia, crecimiento Hay que hacerlo sostenible en el tiempo Porque te irá bien La cuestión es la durabilidad de esta bonanza Ese es el reto Convertir lo efímero en permanente Convertir lo anecdótico en evento constante No será fácil Pero lo lograrás Solteros de Sagitario Esta semana Aquellos que están solos Que no tienen pareja No sientas vergüenza No sientas temor El amor es posible y real Pero claro Tendrás que atreverte primero Y para ello Tienes que superar Todos tus temores Si eres hombre No temas ser rechazado No temas recibir un no como respuesta Considéralo ya como un hecho Y no le prestes más atención Aventurarte por el sí Es lo que cuenta Y hay una persona que tendrá plena disposición A entablar algo contigo Lo único que esperará es Verte valiente Atrevido Osado Si eres mujer Hace falta que te llenes de más pasión De más entrega Que se note fuego en tu mirada Eso viene con el convencimiento de que uno vale Y hay quienes podrían ayudarte A entender qué es lo mejor que tienes Para potenciarlo En ese camino En ese trayecto Es cuando aparecerá alguien Que te impactará Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando Al lado de nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar